Bien, muy buenas tardes. Continuamos con la segunda mesa de discusión de este primer foro virtual de agua y minería en México, desafíos para una gestión integrada de agua y territorio. Les damos un cordial saludo a todos los que nos siguen acompañando en la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live, donde estamos muy al pendiente también de sus intervenciones y de sus comentarios. Antes de pasar a la siguiente mesa, que lleva por título Marco Legal y Administrativo de la Relación Agua y Minería, yo quiero aprovechar unos instantes para comentarles que ya quedó solucionado el problema que se había detectado y nos hicieron notar muchísimas gracias hace unos momentos con el chat. Parece ser que por unos instantes se bloqueó el espacio para poder capturar las preguntas y los comentarios. Fue en el momento en el que estábamos haciendo unos procesos para ir guardando lo que ya teníamos y asegurarnos de que preserváramos todo el material. Una disculpa, fue una cuestión técnica, pero tenemos visto que ya está ahorita arreglado. Si se vuelve a presentar alguna dificultad, alguna complicación, les agradecemos muchísimo. Nos lo hagan saber para que podamos estar al pendiente de solucionarlo de inmediato y que no perdamos absolutamente nada de la riqueza, tanto de la exposición de nuestros expertos y nuestros conferencistas y personalidades de los paneles de este foro, así como de sus valiosas intervenciones y comentarios. Vamos entonces a la segunda mesa de discusión, de encuentro de este foro, con el tema, decíamos, marco legal y administrativo de la relación agua y minería. Y para hacer la moderación de este bloque con Anair Velasco, con Rodrigo Gutiérrez, con Manuel Llano Vázquez, Alfredo David y Karen, también que está por ahí ya lista, Karen Flores, hará la moderación. El doctor Agustín Breña Naranjo, coordinador de hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a quien saludo con muchísimo gusto y anda por aquí. Agustín, ¿cómo estás? Agustín, muy, muy buenos días y quedas en el uso del micrófono y de la pantalla. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto el día de hoy poder estar moderando este segundo panel de este evento sobre agua y minería, el cual va a analizar el marco legal y administrativo de la relación agua y minería aquí en México. Es un panel formado tanto por ONGs como por asociaciones civiles, académicos y también la industria minera. Este panel va a estar compuesto por cuatro conferencistas. Al final de la participación del último conferencista, que va a ser la CAMIMEX, tendremos unos minutos para adaptarles un par de preguntas y respuestas, seguido por una mesa de discusión de temas centrales relacionados al marco legal y administrativo. En esta mesa de discusión yo realizaré tres preguntas y cada participante tendrá dos minutos para contestar cada una de ellas, ¿no? De hecho, yo estaré con el metrano, por lo que les pediría de favor que se apeguen al tiempo. Y bueno, vamos empezando con el primer panelista, que es, es, nuestro panelista es la abogada Nahid Velasco Ramírez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. A continuación voy a leer su semblanza curricular. Nahid es abogada ambiental, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. También es coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, donde trabaja en proyectos relacionados con cambio climático, calidad del aire, energía, biodiversidad y agua con miras al cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano y sus derechos relacionados. Es autora de publicaciones para la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Agua, Medio Ambiente y Biodiversidad. Bueno, pues muchas gracias, Karen, por aceptar esta invitación. Con gusto te escuchamos. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Me toca dar una ponencia con relación a la legislación minera en México y sus repercusiones en el agua. Entonces, para ello lo que voy a hacer es un poco retomar contenidos que ya se ha dicho de esta mañana. Digamos que aparte son como del dominio público y también de las personas que están asistiendo a este foro, pero que son importantes para tener un marco, digamos, sobre cómo esta legislación minera puede perjudicar o de hecho perjudica el uso del agua. Y no necesariamente porque se incumple el marco legal, sino porque el marco legal está construido de una forma que estructuralmente, incluso si se cumpliera, hace que no tenga la mejor protección, uso y aprovechamiento de las aguas para esta industria. Entonces, bueno, aquí en esta primera lámina, y solo rápidamente retomando, bueno, ya se ha mencionado que la minería, como cualquier otra actividad productiva, hace uso del agua, que en el norte del país es en donde se concentra la mayor actividad minera. La primera parte de esta lámina, ustedes están observando datos de estadísticas del Servicio Geológico Mexicano, de su anuario, actualizó al 2018, todavía no publica en el de 2019, entonces, bueno, ni el de 2020. Entonces, vemos que en el norte, ya se había mencionado, se concentra la mayor actividad minera, pero también coincide que es en el norte en donde de manera natural hay una mayor escasez de agua, digamos, por la situación geográfica del país, una mayor aportación al Producto Interno Bruto, y entonces también confluye con que hay una mayor densidad poblacional. Y, bueno, muchas de estas prácticas o buenas prácticas que se han estado mencionando del sector minero, pues también obedece a hacer un uso más eficiente de esta agua, ¿no? Porque, bueno, naturalmente no existe. Entonces, a ellos también les conviene tener estas buenas prácticas, ¿no? Y entonces, hay que decirlo, al final del día, asegurarnos de los insumos que permiten llevar a cabo nuestra actividad productiva, pues nos permite justamente tener continuidad en el tiempo de seguir generando esta riqueza, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces voy a empezar abordando el marco legal y voy a empezar con las consideraciones constitucionales sobre dentro del cual se enmarca esta actividad minera. Nuestra constitución política, digamos, a partir de desde el 2011, reconoce un catálogo de derechos humanos cuya aplicación es obligatoria para todos los actos u omisiones de autoridad y que va a prevalecer a lo largo de todo, digamos, de todo el contenido de esta constitución y de todas las leyes que derivan, ¿no? Entonces, la ley minera no es una ley excepcional. Sin embargo, más adelante lo voy a mencionar, la forma en cómo se ha redactado esta ley tiene importantes violaciones a este marco de derechos humanos, ¿no? Lo que al final del día deriva en conflictos socioambientales que también se han estado mencionando. Entonces, bueno, desde el artículo primero, este cuerpo normativo, la constitución política, establece una serie de derechos humanos. En la pantalla vemos algunos de ellos relevantes al tema de agua, empezando por el medio ambiente sano, propiamente el derecho humano al agua, también el derecho humano a la salud. Los derechos reconocidos en el artículo 2 a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que tiene que ver con derechos territoriales, derechos de acceso de uso y preferente, a los recursos naturales en los territorios que ocupan y habitan, el derecho a la autonomía, entre otros derechos reconocidos en este artículo. Más todo el catálogo de derechos que quizá no están de manera expresa reconocidos en la Constitución, pero que por efectos del artículo 1 y 133 se tienen que aplicar. Uno de estos derechos, por ejemplo, y que se ha mencionado a lo largo de esta mañana, es el derecho a la consulta libre, previa e informada, pero damos un paso más allá y hablamos del derecho al consentimiento en el caso de minería, porque la minería se encuentra dentro de esas actividades que conocemos como megaproyectos, cuyos impactos sociales y ambientales son bastante significativos, y entonces no bastaría con tener o con agotar una consulta en estos términos, sino se tendría que obtener el consentimiento de las comunidades que habitan y ocupan terrenos con potencial minero. Todos estos derechos son interdependientes, es decir, seguramente si estamos cumpliendo uno de estos derechos, estamos habilitando que se cumplan otros derechos, o contrario, si estamos incumpliendo uno de estos derechos, seguramente estamos dificultando que se cumplan otros derechos. Y tomo como ejemplo el derecho al medioambiente sano, en donde la Suprema Corte ha declarado, por ejemplo, que la protección al medioambiente es un piso mínimo que se tiene que garantizar para que a partir de ahí otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, puedan llevarse a cabo. Entonces, nos tenemos que cerciorar que todas las actividades, todos los permisos y todo, digamos, el quehacer de los sectores económicos, productivos, y no solo ellos, digamos, en general, el actuar, tiene que cumplir con este enfoque de derechos humanos. De manera paralela, coexisten en esta constitución, digamos, en el llamado capítulo económico de la constitución que empieza a partir del artículo 25 y se va hasta el 28, otras consideraciones que son relevantes en el manejo del agua y que confluyen con la realización de la actividad minera. La primera de ellas es reconocer que tanto el agua como los recursos minerales son propiedad originaria de la nación. ¿Esto qué significa? Que la nación va a ejercer o, digamos, tiene un dominio directo sobre estos recursos naturales y va a establecer una serie de condiciones y modalidades para que los particulares puedan hacer o podamos hacer el uso y aprovechamiento tanto del agua como de los minerales. en ese sentido ya se ha hablado por ejemplo en temas particulares del agua para hacer uso y aprovechamiento de las aguas que se necesitan como insumo para la actividad minera tendrían que estar sujetas a un régimen de concesiones pero también los minerales tienen que estar sujetos a un régimen de concesiones. De manera específica los minerales además se clasifican como estos bienes y lo vemos aquí en la lámina como bienes de dominio directo para lo cual hay una ley particular que rige digamos cómo se van a llevar a cabo estas concesiones que esta es la ley general de bienes nacionales. En esta ley general de bienes nacionales por ejemplo hay una serie de reglas que se tendrían que cumplir por las personas interesadas en obtener una concesión más los requisitos particulares de cada ley entonces en este caso si queremos obtener una concesión para el uso y aprovechamiento de minerales entonces tenemos que cumplir con los requisitos de la ley minera y con los requisitos de la ley general de bienes nacionales. Sin embargo la práctica nos ha dejado ver que basta con agotar con los requisitos de la ley minera lo cual digamos de ahí ya hay una falencia importante porque a manera de ejemplo una causa para negar una concesión conforme a la ley general de bienes nacionales cuando se trata de minerales o bienes de dominio directo es que se dé un acaparamiento de los recursos en perjuicio del interés social ya se ha mencionado que por su naturaleza la actividad minera hace gran uso de agua la actividad minera concentra también concesiones de agua que quizá comparado con otros usos no es tan alto hay que decirlo pero si estamos hablando de una región en donde naturalmente no hay agua entonces no hace caso o sea digamos no nos tenemos que dejar llevar por el porcentaje sino nos tenemos que dejar llevar por el impacto que esa concesión está causando en ese territorio con esa disponibilidad de agua y ahí es donde podríamos estar hablando a veces de acaparamiento entonces cuando nosotros pedimos una concesión minera a la Secretaría de Economía y se cumplen con los requisitos de la ley minera la Secretaría de Economía tendrá que estar mirando también qué sucede con la Ley General de Bienes Nacionales otra consideración importante que deriva de la Constitución en este apartado digamos económico constitucional es la clasificación de actividades como áreas estratégicas del Estado ¿por qué? porque hay algún tipo de minerales que se consideran dentro de estas áreas lo vemos en la lámina que son los minerales radioactivos y los utilizados para la generación de energía nuclear entonces la minería que tenga como objetivo la explotación de estos minerales o la generación de energía nuclear tiene una categorización como área estratégica dentro de la cual tiene unas reglas específicas pero también entonces tiene una reglamentación específica es decir la ley minera que rige al resto de minerales que no son radioactivos ni utilizados para energía nuclear se rige por la ley por la ley minera de 1992 y los minerales que sean radioactivos digamos y los otros para energía nuclear tienen otra regulación que es la ley reglamentaria del artículo 27 en energía nuclear entonces la consideración de área estratégica es importante es decir no la traigo en vano y tiene una importancia particular sobre todo en el aspecto del cumplimiento de derechos y prerrogativas que se dan a la realización de áreas estratégicas y pongo un ejemplo otra área estratégica conforme a la constitución es justamente petróleo hidrocarburos el servicio eléctrico nacional que ha estado muy mencionado en este año dada su actividad su categoría estratégica la nueva legislación energética estableció una serie de mecanismos por ejemplo como la ocupación superficial la posibilidad de llevar a cabo también servidumbres legales para facilitar la realización de esta actividad porque se supone que atiende a la satisfacción de un interés público entonces se hace atención a esta categoría que se generan ciertas prerrogativas sin embargo como ya mencioné la ley minera no aplica no es no entra dentro de la categoría de un área estratégica sin embargo está construida de tal forma que contiene derechos a los concesionarios que incluso a veces son más benéficos que los que vienen en la ley de hidrocarburos por ejemplo el uso y aprovechamiento del laboreo del agua del laboreo está exenta del pago de derechos conforme la ley federal de derechos y entonces de manera libre digamos la industria minera puede hacer uso de esta agua y lo voy a ver más adelante también otra consideración importante es que por ejemplo en temas de derechos indígenas el derecho de uso y acceso preferente a recursos naturales que reconoce la constitución solo tiene una limitante y es justamente que se trate de la realización de áreas estratégicas entonces digamos ahí se va viendo como la ponderación de estas actividades o estas áreas tienen un régimen jurídico que podría decirse es un poco más benéfico pero es en atención al beneficio que traerá en el caso de los minerales que no son de dominio directo es decir oro plata etcétera etcétera pues no necesariamente estamos viendo un interés social muchas veces es un interés privado que no necesariamente es malo sin embargo se le está otorgando un trato de excepción que no tienen otras actividades productivas que también generan una aportación importante al producto interno bruto para darnos una idea es como si pusiéramos también un régimen preferente a la industria autobotriz para la realización de sus actividades y entonces se genera un trato desigual cuando estamos hablando de la misma categorización de actividades otro ejemplo de cómo este trato preferente se ve y cómo afecta digamos al uso al recurso hídrico lo vemos en el artículo 19 de la ley minera que justamente establece que el concesionario una vez obteniendo la concesión el título de concesión tiene ciertos derechos pero en lo que atañe al tema de agua ya lo mencionaba existe la posibilidad de aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas sin hacer el pago de derechos correspondiente entonces ahí ya vemos primero digamos un régimen preferente en donde en el momento en que se discutió esta ley digamos fue una petición de la industria minera porque precisamente ellos mencionaban que ellos invierten mucho en el bombeo digamos en la extracción de agua y entonces es injusto el tener que pagar por esta agua de laboreo y entonces se les exentó de este pago de derechos y no requiere de una concesión para hacer esto basta con cumplir con un permiso de descarga con cumplir con las normas oficiales mexicanas a presas de jales y poner a disposición con agua el agua sobrante o disponible después del uso ¿no? en pocas palabras basta con cumplir con otras obligaciones que ya están en la ley es decir la norma oficial mexicana es un instrumento jurídico de aplicación obligatoria entonces digamos es como nubatorio repetirlo un permiso de descarga de aguas residuales es también una obligación jurídica cualquier persona que haga uso o aprovechamiento de las aguas nacionales debe contar con un permiso de descarga caso contrario estarías incurriendo en una ilegalidad entonces digamos estas obligaciones que pone el reglamento para hacer el régimen de excesión no suman nada no adicionan nada simplemente están repitiendo cumple con el marco legal y tú de manera gratuita puedes hacer este uso de agua proveniente de laboreo otro digamos otra disposición importante que afecta al recurso hídrico es la preferencia que contiene este mismo artículo 19 para que el concesionario pueda obtener de manera preferente concesiones sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los que están mencionados digamos anteriormente es decir del laboreo y el uso doméstico esto ¿qué implica? si bien aquí sí se está sujetando al permiso o al trámite constitucional de obtener una concesión de agua es decir aquí sí hay entra en pugna porque se le da una se le da una digamos preferencia ¿no? es decir si yo soy una empresa minera y quiero obtener una concesión de aguas sobre el agua que proviene de las minas puedo entrar en pugna con los otros derechos o las otras concesiones de los usos del agua y entonces justamente se atenta contra la disponibilidad del agua en una región determinada y por último las concesiones mineras confieren el derecho a transmitir la titularidad o los derechos establecidos en las concesiones anteriores es decir se crea un mercado de concesiones y un mercado de agua o de titulación de concesiones de agua en donde digamos las diferentes empresas pues pueden digamos dependiendo de atendiendo a sus intereses pues intercambiar estos títulos de concesión sin ver realmente la afectación o el impacto que tiene al estar intercambiando los volúmenes que existen derivados de estas concesiones entonces las consecuencias de cómo está construido este marco legal ya mencionaba algunos es que bueno se puede prolongar la contaminación de cuerpos de agua y suelos derivado de aguas residuales y esto bueno no sale directamente de estas láminas pero lo menciono los permisos de descarga de aguas residuales generalmente te ponen como condición el cumplimiento de la norma oficial mexicana 001 que ya se mencionó que es una norma anacrónica que no se ha actualizado que no contiene los estándares más actualizados y que está en miras de ser digamos aprobada la nueva versión sin embargo en este lapso de tiempo en donde no se ha actualizado pues se han estado dando o otorgando permisos de descarga en cumplimiento una normatividad que no corresponde a las necesidades de los ecosistemas y de las poblaciones ¿no? para tener digamos la menor contaminación o la menor toxicidad en los cuerpos de agua la contaminación además reduce la disponibilidad de agua para otros usos entonces si ya estamos en una zona en donde geográficamente tenemos escasez pero aparte la contaminamos entonces ponemos en riesgo los otros usos del agua lo cual como se ha visto pues genera o includece conflictos socioambientales justamente porque se están generando mayor competencia por un recurso limitado pero además no se reconocen los derechos territoriales ¿no? de comunidades indígenas en caso de que sean comunidades indígenas que ocupan o habitan esos lugares por las razones que ya mencioné tenemos un régimen de excepción ¿no? en donde hay un trato preferente a las actividades mineras en razón a su aporte al producto interno bruto frente a otras actividades productivas que también tienen un aporte importante al producto interno bruto pero digamos tienen mayor tramitología para llevar a cabo sus actividades entonces se rompe con el principio de igualdad hay una desproporcionalidad en los derechos concedidos a los concesionados mineros en una actividad que no es estratégica del Estado e incluso hay que mencionarlo el hecho de que sea una actividad estratégica del Estado no exime del cumplimiento de derechos humanos es decir no por ser un área estratégica y regreso al caso del petróleo o hidrocarburos no porque se trate de hidrocarburos entonces digamos los proyectos se pueden ir por la libre entonces si incluso tratándose de una actividad estratégica hay que cumplir digamos con estos derechos a mayoría de razón las actividades que no lo son y por otro lado bueno hay violaciones importantes de derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales como mencionaba al inicio entonces ante esto bueno nosotros tenemos una serie de propuestas desde el SEMDA que hemos visto en la práctica que creemos que podría abonar a que estructuralmente la actividad minera pues pudiera digamos cumplir o tratar de hacer un mejor uso tanto de los recursos hídricos como el cumplimiento de derechos humanos y ya lo mencionaba al inicio ¿no? es el otorgamiento de las concesiones tanto de agua como de minería además de sujetarse a los requisitos formales que trae cada ley tendría que estar atendiendo a las previsiones de la ley general de bienes nacionales entonces en caso de que se genere una concesión crea acaparamiento contrario al interés social eso está clarísimo se tendría que negar una concesión ¿no? y eso no se aplica en la práctica también creemos que se tiene que hacer una aplicación efectiva de instrumentos de política ambiental dentro de la actividad minera y no solo dentro del sector ambiental el caso concreto es la aplicación de los ordenamientos ecológicos del territorio la Semarnat la de Gira sí considera los ordenamientos ecológicos para otorgar autorizaciones de impacto ambiental sin embargo la pregunta es ¿la Dirección General de Minas considera el ordenamiento ecológico para otorgar una concesión minera? de acuerdo a la ley JEPA eso tendría que hacerse así y no se hace en todos los casos asimismo y derivado de por ejemplo la recién firma del acuerdo de Escazú la ratificación del acuerdo de Escazú creemos que se deben incluir mecanismos de acceso a la información y participación en el procesamiento de otorgamiento de concesiones tanto de agua como de minería y esto ya está claramente especificado en este tratado internacional en donde menciona que deben existir estos mecanismos en cualquier permiso licencia autorización que imponga o que derive en un impacto ambiental significativo entonces con miras a cumplir esto se tendrían entonces que hacer participativos los trámites de concesión por lo menos así mismo se tiene que homologar la actividad minera como digamos no tratarla como un área estratégica y más bien darle su debida dimensión digamos la excepción de pago de derechos que se tendría que reconsiderar y ella hablando del pago de derechos pues también considerar cuánto tendría que ser el pago de derechos por el uso y aprovechamiento para minería porque este pago de derechos la forma en cómo está construido en la ley federal no considera las externalidades que genera la actividad minera no se considera el daño ambiental o la contaminación o la reducción de agua que habría por el uso para esta actividad y no sólo para la actividad minera en general la ley federal de derechos no considera las externalidades en digamos en la asignación de cada monto así mismo tendría que haber una evaluación periódica del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones y permisos ambientales sabemos que en impacto ambiental por ejemplo la autorización se hace un seguimiento de las condicionantes la pregunta es se hace un seguimiento de las obligaciones de la concesión minera o de la concesión de agua por ahí hay auditorías informes a la auditoría superior de la federación que menciona que por ejemplo con agua tiene la capacidad marginal de sólo poder verificar el 1% de las concesiones anuales lo cual pues justamente genera esta impunidad o esta gran facilidad de incumplir con las obligaciones de las concesiones así mismo y esta es una recomendación que deriva del experto relator de agua el ex relator de agua Leo Heller justamente en su informe de megaproyectos y agua él menciona que antes de conceder la autorización y las concesiones se deben evaluar con precisión el impacto que podrían generar los proyectos en el uso goce y disfrute de derechos humanos entre ellos obviamente el derecho al agua y el medio ambiente sano entonces además de las consideraciones económicas que se toman por ejemplo la cantidad de empleos que se van a generar etcétera etcétera también se debe considerar cuáles son las afectaciones o las implicaciones que va a tener por ejemplo en la disponibilidad de agua para las comunidades que están cercanas o que dependen de ese cuerpo hídrico y por último y también ya se mencionaba inclusión de mecanismos que aterrizan los derechos y de estándares reconocidos en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas en particular consulta libre previa informada pero también el consentimiento libre previa informada que deriva de jurisprudencia de la corte interamericana y creemos bueno que al día de hoy hay de hecho en la ley minera varios artículos que están actualmente entre la suprema corte de justicia de la nación en discusión justamente por sus afectaciones al territorio y al agua de comunidades indígenas por considerarse inconstitucionales y justamente en atención a este artículo 19 que mencionaba y el artículo 6 que tiene que ver con el carácter de utilidad pública que se le ha dado a la actividad minera entonces repito hay una serie de falencias o digamos cuestiones estructurales en la ley que incluso si las cumplimos incluso si no existe la impunidad incluso si hacemos digamos todo el requisito y toda la tramitología que menciona la ley no ayuda a tener la mejor gestión tanto en temas ambientales como en temas de agua entonces aquí el llamado es justamente a revisar esas cuestiones estructurales para que una vez teniendo eso entonces digamos tanto el sector minero como las comunidades afectadas tengan más certidumbre del acceso a actuar y sobre todo tratando de minimizar o sin violaciones a derechos humanos entonces hasta ahí voy a dejar y quedo atenta a sus preguntas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias licenciada Anaí Velasco por esta presentación bastante eleccionadora